Hola, hola por acá y bienvenidos una vez más a mi canal Cat Beauty and Beyond. Yo soy Katherine y en el video del día de hoy les voy a mostrar cómo pasar de estas uñas super plain, super básicas, super que no dicen nada, a estas fantabulosas uñas super exóticas, diferentes, con una forma tal vez digamos que perfecta y un estilo super divertido. Para esto vamos a utilizar estas uñas falsas que yo las conseguí en Claire, me encantó este estilo pero hay muchísimos otros modelos. Este paquete trae 24 uñas falsas de diferentes tamaños para poder seleccionar el tamaño correcto y también trae la hega. Además también trae esta cosita pequeña que es para ayudarte a poner la uña. Estas son todas las uñas que trae la cajita y ahora lo que toca es buscar el tamaño perfecto para cada uña y esto lo hacemos probando. Voy separando organizadamente las uñas que se me van sirviendo para luego tenerlas aquí listas para aplicar. Este es el pegamento el cual solo tenemos que desenroscar para abrirlo. Nos vamos a ayudar del aparatico negro plástico para tomar una de las uñas. Le vamos a aplicar a la uña una gota sustancial de pegamento y luego nos la vamos a aplicar sobre nuestra uña haciéndole presión. La vamos a dejar ahí un ratito presionada, cuestión de que el pegamento se vaya secando y la uña se vaya quedando en su lugar. Y así es como se va viendo la uña ya puesta. Y ahora solo nos toca repetir el mismo proceso con cada uña. Y así es como se va viendo la uña. Y así es como se va viendo la uña. Y listo, acá tienen el resultado final de cómo se ven estas uñas postizas que a cualquiera sacan de un apuro. En mi opinión ellas se ven súper naturales y como hay tanta variedad de modelos y estilos, pues las encuentro perfectas. A mí personalmente me duran alrededor de 10 días y es porque ya yo decido quitármelas. Y bueno, pues esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que este video les haya servido de ayuda y de referencia. A ver, déjenme aquí debajo quienes han tratado este estilo de uñas. Qué les han parecido y de qué marca ustedes las han probado. No olviden regalarme esos deditos arriba si les gustó el video y nos vamos a ver en un próximo videito. Como siempre yo les dejo con besitos y abrazos. Chao.